¿Qué estás hablando tú de calle? Cállate, de los aguas y yo juego como mancheteros. Tú que estás hablando de que eres post-popul y si solo te falta tener un community manager. Cállate, esto son ajedrez, trajedrez, imágenes, pa' dejarte en los márgenes. ¡Madre! No sabes tú, te vas pa' el Cáucaso, Dios y Pau Gasol en Los Ángeles. Dios mío, la ronda del Fabiuki, ¿eh? Oye, poca puta broma la ronda del Fabiuki, hermano, ¿eh? ¡Qué nivelazo, guau! Y vaya mejor ha pegado. A mí del Vikel me han hablado maravillas, tío. Me ha dicho que está súper enfocado, loco. Válgame, qué ruina, qué malfario, que me toque con mi hermanito por ese cambio. Juega con palabras el canario y solo con posesión no puede ganar la Champions. Así de claro te lo digo, barra bien explicada, con buen estilo. Me voy y me quedo tranquilo, porque llevo aquí en los hombros a los míos. ¿Qué estás hablando tú? Yo soy conciso. Yo no voy con cien, pero soy siempre preciso. Juego con palabras y primer aviso. Me río DJ Vikel, DJ Vikel, DJ Vikel en el piso. Y soy preciso, lo voy haciendo así, tranquilo, yo lo diviso. Porque yo soy como el Pisa en Ibiza. Y cuando tú me ganes en un Pisa, Pisa, Pisa. Juego con Taviquel me lo han soltado, con la del tabique ni lo imaginas, hermano. ¿Cómo? Es como la del force, está claro, que es preconcebida aunque no estaba ya ensayado. Ni ensayado ni enyesado que te piras, con un brazo roto porque noto tus mentiras. ¿Qué? Loco, me la suda lo que digas. Arranco la moto y atropello a dos tornegas. Tranquilo, loco, tu futuro ya está roto. Una señal de Dios, se cayeron todos tus botos. Una vez que yo al freestyle se lo he votado, por eso soy devoto. ¡Hostia! Hostia, el Fabi, hermano, ¿eh? ¿Qué calidad de loco? Arranco la moto y atropello a dos tornegas. Tranquilo, loco, tu futuro ya está roto. Una señal de Dios, se cayeron todos tus botos. ¡Hostia! Una vez que yo al freestyle se lo he votado, por eso soy devoto. ¡Hostia! Si eres de botox o de box, tú lo sabes, loco, tú pareces robocop y yo te robo con facilidad, agilidad mental. Tú tienes fragilidad, cabrón, y te vas muy precoz. ¡Dale! ¿Eres una Macedonia o Mopurri? Yo soy de box, que te gano por Mopulis. ¡Sí! Te doy un muerdo, que siento presidente got del pueblo. ¡Dale! Díselo, papas, got rimas, guapas. No te voy a jugar por tus trapas. ¿Cómo? Soy Tony Montana, primo, porque te mato delante de tu parrino. ¡Oh! ¿Qué estás hablando tú de calle? Cállate. Te lo hago así, yo juego como mancheteros. Tú que estás hablando de que eres post-populis. Y si solo te falta tener un community manager. ¡Oh! 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 Dios mío, la ronda del Fabiuki, ¿eh? Poca puta broma la ronda del Fabiuki, hermano, ¿eh? ¡Qué nivelazo, guau! Y vaya mejor ha pegado. Yo el Fabiuki el año pasado. Y esto, o sea, estos tiempos lo he visto rapear, hermano. Ya, es cierto que en duplas, en la FMS duplas ya lo vi duro, pero coño. ¡Madre mía, hermano! ¡Madre mía! ¡Claro, claro que son multis! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Nos vemos en 3, 2, 1! ¡Ven, ven! Yo soy como un cuadro de sorolla o de Goya ¿Quién te degolla? Tú la desarrollas En Madrid a ti todo el mundo te apoya Pero en Alicante tú te comes una puta boya No me cuentes eso compadre Que me puedes amargar la tarde Yo no me siento un visitante Tienes que tener en cuenta que estamos rapeando en parque Como que visitante Salí del parque de Canarias y era dificilante Y ahora estoy aquí, nada me es intimidante Contra ti va un misil Tú eres insignificante Suena papiro El yo hermano escupo fuego como espiro Me cuenta la peli como deliro Yo fui a tu parque a conquistarlo antes del coronavirus Del coronavirus Yo me colono, no abandono al trono Tú lo sabes, yo no espiro El espiro, Fabiuki espiró mano Y ese espiro hermano va a tomar un respiro ¿Qué han pasado a esas cosas del freestyle? Todo el cuadrante se arrodilla ante su rape Está vacío como la ley Bajo al parque pa' imponer mi ley ¡Sale! Te siento si tú eres un pesado Tú lo sabes, loco, ya estás calcinado Manden el cuadrante pa' otro lado Que hay raperos cuadrados y ya tienen ganador adelantado Sí, y tú vives en un volcán Por eso a la ceniza del volcán está acostumbrado Pero no se puede comparar con los porros que mientras escribo temas he fumado Dicen que dicen loco, el volcán Y yo me volqué, por eso te llevo a remolque Tú lo sabes, loco, normal que lo forjes La alforja, tu vida triste como Borja Me vuelca, que me habla de un Opel Corsa Lo peligroso es volcar la bolsa Tienes pinta de la jamba, del vídeo de Obedece Morsas Yo te doy como el maso, cabrón, tú una farsa Como el Barça, le das un calce y te descalza Yo tengo el bolso y tú la balsa Me da igual si la piba es una morsa Más calorcito pa' dormir entre sus lorzas JV que te destroza, me cuadras perreando y en carroza Buena batalla de los dos Hostia, el Bikel aquí ha remontado Para mí le da suficiente a Fabiuki para ganar Porque su rapido ha sido más complejo Y el primer round ha sido O sea, su primer round ha sido más superior Que la superioridad que ha exhibido Bikel en el segundo No sé si me entienden O sea, mejor dicho Fabiuki ha exhibido más superioridad en el round en el que ha sido superior Que la que vi que la ha exhibido en el round en el que ha sido superior No creo, para mí no creo que Fabiuki estuviera superior en la segunda Creo que Bikel está mejor en la segunda Pero da igual, para mí es de Fabiuki 5-0 5-0 Para Fabiuki Más, 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 más Venga, estoy enchichado aquí con la general, coño Buenas tío, ¿cómo estás? Esto es una extracción de un directo en Twitch Y estamos en Twitch cada día a las 7 de la tarde Hablando sobre las principales noticias de actualidad En el mundo del freestyle y las batallas de gallos Y además reaccionamos a cosas candentes O cosas que de verdad nos interesen Pásate por ahí y déjame tu prime Un abrazo Ah, y suscríbete a este canal Vamos a por los 100.000 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!